Nuevamente, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro virtual de la asignatura de EPIC. Hoy nos encontramos con el grupo Sexto 2 y voy a indicar quiénes se encuentran asistiendo en estos momentos. Valeria Arenas, Kaylis Baza, Valeria Fernández, Karen Sofía García, Sebastián Hernández, Valentina Herreño, María Angélica Marulanda, Naren Samir Ojeda, Mariana Palacio, Juan Esteban Rojas, Luisa Fernanda Tavares, María Carlos. Se está escuchando un poco lento, me cuentan, o se está escuchando bien. Bueno, se escucha bien. Ah, bueno, ok. María, buenas. Bueno, buenos días. Yo no la escucho, profe. Hola, buenos días. Yo tampoco sé la escucha. Me cuentas y me jora. Hola, profe. Yo estoy escuchando un poquito entrecortado. Ok. Listo, Mariana. Buenos días, María Angélica. Ahorita le estaba preguntando unas cosas, pero no estaba ahí cerca. Sí, profe. Discúlta, me decía que voy al baño. Ah, bueno. Bueno, entonces, María Angélica, ahorita al final se queda un momentico para que hablemos, ¿vale? Bueno, profe. Sí. Bueno, entonces se unieron a nuestro encuentro Mariana Carrillo y también María Isabel Mosqueda. Bueno, como les decía, hoy vamos a continuar trabajando en la misma línea que hemos venido discutiendo sobre la unidad didáctica número 4, que corresponde a la asignatura de ética en relación a nuestros sueños, al proyecto de vida, a las características que tiene una persona exitosa. Mariana nos había comentado que era posible que la mamá de Mariana nos acompañara y nos contara un poco sobre su experiencia. Cuéntenos, Mariana, ¿su mamá pudo acompañarnos hoy? Sí, profe. Sí, profe. Y pueden encender cámara. Sí, profe, podemos encender cámara. Está bueno, por favor. Dale, profe. A todos, niños, les presento a la mamá de Mariana. Ahorita no recuerda el nombre completo, por favor. Es Mariana Lecavino. Ok. Y ella nos va a contar un poco sobre el programa, la experiencia que ha tenido respecto al apoyo que brindan con pelucas para personas con ciertas enfermedades. Entonces, yo quiero que la escuchemos atentamente, hagamos preguntas, porque recuerden que en una clase ustedes dijeron que soñaban con tener fundaciones, con poder ayudar a otros. Entonces, es bueno reconocer qué maneras han tenido otras personas para ayudar, para que eso también nos dé ideas para ser cada vez una mejor persona. Entonces, tienen ustedes la palabra, Mariana. Dale, profe. Bueno, en dos minutos, esperamos. Ok. Mientras tanto, le doy la bienvenida a, por acá se había conectado, creo que era con Esteban Grajales. Mamilla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mariana habla de usted con mucho orgullo y nos ha contado que usted realiza una actividad muy bonita de ayuda hacia otras personas y nosotros queremos que hoy nos cuente un poco sobre su experiencia. Bueno, qué rico, qué rico que mi hija se sienta orgullosa del trabajo que realizo. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy bonito porque trabajo mucho con temas oncológicos y con alopecia. Y es un trabajo muy bonito. Y es una actividad que no se sienta orgullo y con el trabajo que no se sienta orgullo y con el trabajo que no se sienta orgullo. O que tuvieron algún tema de, o sea, trabajo mucho con personas que de pronto les tiraron ácido o bueno, todos estos temas. Y ustedes saben que para nosotras las mujeres es muy importante, y para los hombres también, porque también trabajo temas, prótesis de hombre, también es muy importante el cabello. Entonces, también trabajo el tema de la, oncológico que es las personas que padecen cáncer. Entonces, antes del proceso de quimio, yo les rapo el cabello, se los guardo, les podemos fabricar pelucas con ese mismo cabello. O sencillamente, pues, se pueden colocar una, una peluca. Las pelucas son pelucas de cabello humano, se ven súper naturales, pues, como si fueran el cabello de uno. Y ellas quedan muy felices, muy contentas, porque la verdad es que es una ayuda bastante para ellos poderse ver con cabello. Bueno, esta empresa nació, pues, lo del tema de las pelucas por una necesidad mía. Yo también me rapeé cuando empecé la empresa por un tema también de que se me caía mucho el cabello. Y, pues, tuve una depresión muy fuerte. Entonces, esto hizo a que buscara la necesidad de que muchas mujeres necesitaban este tema y sufrían muchísimo. Y eso me hizo a que creáramos, pues, como la empresa de María C. Y nada, muy contenta porque le ayuda a muchísimas mujeres. Entonces, donamos también mensualmente, pues, estamos como en ese tema de donar a las personas que realmente no tienen la capacidad económica para comprar una peluca. Entonces, donamos, las donamos. Hay clientas que donan también, ya están como metidas en este tema. Pues, también ayudan muchísimo para que podamos donarles. Si ustedes conocen a alguna persona que tenga que padezca de alopexia o de cáncer y no tenga la capacidad para comprarlas, pues, ya saben que en María C. se les puede donar. Qué bonito, mamá, lo que nos está contando sobre todo que esa empresa surgió de una necesidad propia. Y a veces pensamos que solo ayudándonos a nosotros mismos, pues, es una manera de ser feliz. Pero, cuando ayudamos a otros, nos damos cuenta que esa felicidad se incrementa todavía más. Yo quiero que de pronto nos comparta alguna experiencia que a usted le haya impactado mucho dentro de este programa que ha venido realizando. Bueno, pues, la verdad es que me ha tocado, trabajo muchísimo con estos temas en la parte de alopexia. Pues, me han impactado mucho. Digamos que hay un caso que me impactó, fue de una niña de 11 años que la mordió un perro, acá en la parte de la cabeza. Entonces, todo esto se lo levantó. Y ella, pues, tiene el cabello muy largo, pero esta parte, obviamente, ya el folículo, pues, se murió y le tuvieron que hacer un injerto. Entonces, esos son los temas que es muy difícil porque está muy joven, entonces, toca hacerle un acompañamiento. Que ella quiere verse bonita, no quería ir al colegio a estudiar porque los niños le hacían bullying. Entonces, es un tema ese. Hay otro tema también de una niña que tenía el cabello muy largo, muy bonito. Y jugando en las ruedas estas que los niños empujan, como tenía el cabello tan largo, se le enredó. Entonces, todo el cabello se le vino desde las cejas a la parte de atrás. Entonces, todo esto no... Y es muy difícil porque están muy niñas y tienen su cabello y se sienten muy depresivas. Se deprimen mucho muy jóvenes y las familias sufren mucho, las mamás, los papás. Todo el entorno familiar sufren demasiado. Entonces, ahí entro yo como, pues, a tratar de darles una solución para que se vean como si tuvieran el cabello normal. Y tapen, pues, como ese problemita que tienen. Son muchos casos que son como muy parecidos por ahí, que los trato. Pero, bueno, gracias a Dios que me ha permitido pasar con estas personas porque se aprende muchísimo, la verdad, de ellos. Mamá, antes de continuar con preguntas, que yo también quisiera que los niños, si tienen alguna pregunta, la puedan hacer. Pueden formularla en el chat o activar el micrófono. Yo la quiero felicitar porque la nobleza de corazón es muy escasa en esta actual sociedad. La que casi que estamos buscando es el beneficio propio. Entonces, cuando uno ve a alguien que quiere beneficiar a otros, uno sabe que allí debe haber una gran nobleza. En otras sesiones veíamos que a veces uno puede ayudar a otras personas con pequeños actos, que no se necesita, pues, partir de grandes cosas. Si alguno de nosotros en el grupo quiere ayudar, usted mencionaba ahora, por ejemplo, lo de donación de cabello. Cuéntenos un poco cómo alguno de nosotros, niños o niñas, podríamos colaborar con estos actos tan bonitos que usted realiza. Bueno, digamos que en el tema de, para donar el cabello, pues, nosotros tenemos personas que se, que están, digamos, a la espera, ¿cierto? Como de, de, María, acuérdate que si hay alguna persona que dona, ustedes se acuerdan de mí. Entonces, tenemos como una listica de las personas que están ahí como a la espera. Y qué hacemos, la persona que dona, entonces, hacemos como un, como un enlace con ellos para que conozcan el caso, para que ellas sepan, para que no se presente, pues, como la situación de que hay, de pronto se llevaron el cabello y no se hizo nada, porque puede pasar. Pueden pasar, pueden pasar mucho eso. Entonces, lo que hacemos es eso, se hace como, como un enlace con ellos para que ellos conozcan la historia, vean de qué está padeciendo, qué es lo que necesita y que vean que lo que ellos donaron, si se hizo, se utilizó realmente en una persona. Gracias, mamá. Por acá, Anderson, tiene una pregunta. Claro que sí. Hola, soy Anderson, y le quiero hacer una pregunta sobre la creación de la fundación. Es que, ¿qué le di idea a esa fundación? Yo sé que usted quiso hacer esa fundación por su problema, pero no sé, otro motivo para hacerlo. Ok, Anderson. Bueno, el motivo es porque fue, lo que decía, fue una necesidad mía, pero entonces al ver que estas pelucas son tan costosas porque es cabello humano, la instalación requiere de un tiempo y todo esto, muchas personas no tienen la capacidad económica para poder adquirirlas. Entonces, ellas acceden a unas pelucas sintéticas que son de una fibra que se notan, o sea, ya no es un problema, digamos, cuando son personas de cáncer que que pasan de tener un cabello muy bonito a pasar a tener un cabello terrible y se nota de verdad que es una peluca. Entonces, al crear la fundación, que es lo que estamos como en ese plancito, es para ayudar a estas mujeres. También a que compartan sus, nosotros creamos en la página, digamos, como un foro donde nosotros hablamos muchísimo de la alopexia, de la tricotilomanía, que es también personas que se arrancan el cabello solitas, tienen ese problema, entonces, comparten todas estas cosas, ay, yo tengo este problema, yo tengo eso, entonces esa fundación se crea para también que las de alopexia, las de cáncer y todos estos temas compartan sus experiencias y ayuden unas a otras. Y ha pasado que se han ayudado muchísimo, ay, aplícate esto o no hagas esto, entonces se ayuda muchísimo entre ellas. Y cuéntenos nosotros que estamos interesados en conocer un poco más, dónde las podemos encontrar, hay un sitio web, tienen una peluquería, pues, especial para estos casos, cómo diseñan las pelucas. Bueno, nosotros estamos ubicados en Laureles, tenemos un punto ahí en Laureles y próximamente tendremos uno con las ayudas en Colombia, ahí en la avenida Colombia, nosotros nos encuentran, ahorita le digo a mi hija que les envíe, pues, como el del Instagram, estamos en Instagram, en Facebook, ahí, pues, nos encuentran, ahí pueden mirar todo el trabajo que nosotros hacemos. Y lo otro es lo que nosotros, como se fabrican las pelucas, es pelo a pelo. Entonces, eso se hace a mano, se hace a mano y ahí, se hace a mano y se fabrica, se puede demorar aproximadamente de uno a dos meses la elaboración de la peluca. Nosotros, pues, estamos como pensando, porque normalmente nosotros las mandamos a traer de Estados Unidos, se traen, pues, desde afuera, y normalmente queremos hacerlas nosotros desde acá para poder generar empleo. Digamos que muchísimas personas que también puedan trabajar con nosotros y hacer esta arte que es tan, de verdad, que es tan bonito. Así es, mamá. Por ejemplo, un caso, yo quiero donar mi cabello, de hecho, lo estoy dejando crecer para eso. Sé que en otras ocasiones el cabello de una sola persona no alcanza para una peluca, sino que se necesita recoger como varias, bueno, usted nos explica. Entonces, en ese caso, que yo quisiera donarlo, ¿de qué otra manera puedo ayudar además de donar mi cabello? Pues, en esa parte es muy importante porque eso hace que lo del tema del cabello, pues, que se puedan hacer más pelucas. Entonces, nosotros tenemos, digamos, proyectos a mediano plazo que, digamos, que les cuento que acá en Colombia, pues, yo soy como la única que hago ese tipo de trabajos, ¿cierto? Entonces, vienen y nos visitan de otras ciudades y países, pues, para que yo les haga, pues, el tema de la instalación y todo eso. Entonces, en este momento es muy importante, digamos, el tema de que se pueda hacer lo del cabello para nosotros hacerlo de la peluca. Más adelante, que es el pensado también, es poder, lo que les estaba contando, que nos puedan ayudar personas que quieran donar de pronto su trabajo o que puedan ir, digamos, a hospitales donde puedan, digamos, entregar ese tipo de donaciones porque hay personas que en medio de su problema y su necesidad de pacientes que están en ese proceso, que ya están, digamos, también ya para, ¿cómo se dice? En sus últimas, no sé cómo se dice. ¿En la etapa final de la enfermedad? En la etapa final también he tenido casos que las pacientes quieren que les instalemos pelucas para estar así, ya esperar, pues, como el momento. Entonces, también es muy rico que pueda uno tener, digamos, un grupo de trabajo donde también podamos ir y ayudar. Es que esto es más que todo una parte de mucha ayuda en la parte mental, anímica, personal, ¿cierto? Porque yo he notado que mi trabajo, a pesar de que es estético y que se ve muy bien, también es un trabajo que hay que darle mucha motivación a las personas que están pasando por estas cosas. Entonces, más adelante se pueden ayudar, digamos, en ese aspecto, también se puede trabajar con eso. No sé si les respondí bien. Y también queríamos saber qué personas pueden donar, qué personas no pueden donar cabello. A veces las personas piensan, ah, yo lo tengo tinturado, no lo podría donar. Entonces, de pronto saber eso, si los niños, las niñas pueden donar, qué condiciones. Y, por ejemplo, la longitud del cabello, ¿qué tan largo debe estar para poderlo donar? Bueno, normalmente los cabellos que se utilizan más que todo son que estén bastante largos porque la peluca se fabrica y se pone la debra doble. Entonces, depende del doblaje que se hace, es ahí donde da el largo de la peluca. Entonces, si está larguito, mucho mejor. También, digamos, el cabello profe que usted tiene, pues, se puede hacer, digamos, también una peluca larguita. O sea, es que hay también el prótesis para hombres. Entonces, el cabello que uno pueda utilizar es muy importante porque se puede utilizar para cualquier tipo de prótesis. Sea corta, larga, no hay problema. Y, pues, normalmente lo que nosotros manejamos somos cabellos vírgenes, pero, pues, también somos muy honestos en ese aspecto que le decimos al cliente, mira, ya el cabello está tinturado, entonces ya no le puedes hacer sino hasta tal punto. Y así para que ellos sepan que pueden trabajar ahí con el cabello. Ok, mamá, muchas gracias. Bueno, vamos a dar espacio para ver si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta, algún comentario, si quieren también opinar respecto a esta experiencia, cómo les parece. Nos escuchamos. O si ellos conocen a alguien, también, a una persona que esté diciendo estas, estas tipo de cosas. Bien, puede, Sebastián. Yo tengo, es como una inquietud porque me da curiosidad cómo realizan las pelucas para hombres. ¿Cómo se realizan? O sea, cómo se crean y eso. Bueno, Sebastián, ¿cómo está? Bueno, esas pelucas son, todas las pelucas, tanto las prótesis de hombre como de mujer, se realizan pelo a pelo. O sea, eso es como con una pinzita y se va metiendo cabello, un pelito por el huequito y así se va creando para que la prótesis quede muy natural. O sea, esas prótesis quedan como si fuera el cabello de uno, se puede meter a la piscina, no se ven postizas porque el nacimiento de acá se hace como si fuera el del cabello de una persona normal. Un trabajo muy bien elaborado. Y se hace, se hacen así, con una pinzita y eso es una manualidad, pues, de una persona que tenga, pues, como que maneje crochet, más o menos. Así se hace. ¿Y eso se pega al cabello, al cuero de acá, de la cabeza, al cuero cabelludo? Sí, se aplica con un pegamento especial que es para, para la piel. Entonces, se pega y dura aproximadamente 15, 20 días pegadas. Se retira y a ella se le hace un corte como si fuera cuando uno se va a motilar normal en la peluquería. Se hace esos cortes y como el cabello de abajo crece, hay que volverlo a cortar y se instala normal. Naren Samir también tiene la palabra. Hola, yo quiero preguntar, si alguien que no tiene pelo tiene una peluca, ¿cómo le hacen para que le quede ahí adherida y que no se le caiga? ¿O se deja así normal? Bueno, nena, mira, eso se hace una instalación, se hace una instalación, se demora por ahí unas 6 horas. Es un pegamento que uno aplica, uno se puede meter a la piscina, le pueden jalar el cabello, mejor dicho de todo, no le pasa nada porque va, solamente se pega en esta parte. Pues, se instala en esta parte y en la parte de atrás. Y es un pegamento bastante fuerte, pero ese pegamento no hace ningún daño a la piel porque se hace solamente para las pelucas. Quedan muy naturales y no se despegan tan fácil, pueden durar unos 15 a 20 días. O si usted la quiere ponérsela solamente sobrepuesta, sin necesidad de pegamento, también lo puede hacer. No hay ningún problema. Gracias, mamá. Valeria tiene la palabra. Hola, yo quiero preguntar que si cuando a una persona que no tiene cabello, con el pelo postizo le puede crecer el pelo. Sí, es muy, muy raro lo que he notado en todo este tiempo que he trabajado, que cuando tienen alopexia o es de estrés, que el folículo no ha muerto, se trenza todo. Por ejemplo, yo acá donde estoy no tengo peluca, pero yo me trenzo todo mi cabello y me pongo una peluca. Todo este cabello de abajo va creciendo porque cuando, digamos, las personas tienen alopexia, ellas todos los días se ven al espejo. O lloran, o lloran, o reniegan, o porque no me crece, mira este espacio, mira al otro. Entonces, la mente ayuda mucho a que el cabello como que no crezca. Lo tomo de esta manera. Entonces, cuando uno tiene una peluca, el cabello va creciendo. Va creciendo, o sea, como que uno, como ya se ve todo el cabello, entonces uno no está pensando en que no me he crecido, no me he crecido, la negatividad todo el tiempo. Entonces, crece muchísimo el cabello. El cabello está guardadito y con la trenza el cabello hace que crezca muchísimo más. Al mes cuando se lo retiran ya el cabello lo tienen más largo y así sucesivamente. Entonces, el cabello crece muchísimo debajo, no se maltrata. Si es una instalación bien puesta, créanme que el cabello mejora muchísimo y no afecta para nada. Qué importante lo que usted dice, mamá, respecto a la relación de las emociones con nuestra salud. A veces creemos que son mundos aparte y que es como si nos dividiéramos. Somos una cosa a nivel emocional y otra a nivel física y realmente no es así. Cuando nosotros tenemos malos pensamientos, malas ideas, de hecho la depresión puede llegar a causar que nuestro cabello no crezca o que se caiga. Entonces, de ahí la importancia en el trabajo que hace la mamá, no solo en la construcción de las pelucas, sino como ella lo decía, en el acompañamiento a estas personas para que mejore su autoestima, para que cuando se miren al espejo y ya se vean su cabello, así sea con la peluca, esto ayude a equilibrar emociones y vean lo que nos cuenta. O sea, eso hace que se despreocupe un poco por eso que antes veía y su salud mejore, el cabello empieza a crecer nuevamente. Entonces, qué interesante eso también que nos cuenta. Anderson, claro que sí, puede volver a hablar. Hola, a ver, es que me gustó, porque ya fui a Instagram y es muy real. No, sí, pensé que era muy real. Yo pensé que era primero la parte de, era el cabello, pero no, la diferencia es que no es real. Es peluca. Así es, Anderson. Qué bueno, Anderson, que hayas visto. Sí, es que cuando dicen peluca, todo el mundo dice, ay, peluca, no, pues se imaginan el peluquín acá y todo esto. Pero no, no es, mi amor, mi amor. Perdón, profe, dame un momento. Sí, entonces la gente cree, cuando uno dice, es una peluca, entonces la gente, ay, una peluca. No, eso cómo se verá, no, eso se ve como si fuera el cabello de uno de por sí, a personas, a modelos que quieren darse un color de cabello diferente, porque no solamente trabajo también el tema de este, para personas clonitas, sino también el tema estético. Entonces, para eventos, para personas que dicen, no, no quiero maltratarme mi cabello, no me quiero poner rubia, sino que quiero ponerme una peluca. Entonces, también tienen esa opción y se ve muy natural, o sea, no se nota para nada que es peluca. Y las entradas, las entradas también se vean muy reales. Y yo también que puedan tener dos colores, negro y amarillo. Sí, lo que quieran. Sí, lo impresionante. La felicita mucho. Muchísimas gracias, muchas gracias. María Angélica, tiene usted la palabra ahora. Profe, era para preguntar si las pelucas, por así decirlo, se puede reutilizar el cabello que utilizan en las mismas pelucas. O sea, si una peluca, ¿cuánto dura una peluca? Y si de pronto esa peluca ya no se quiere utilizar, más se puede utilizar para hacer otra. Sí, profe. Ajá, sí, es la pregunta. Hola María Angélica. Sí, sí se pueden utilizar. Dura, o sea, si se hace instalada, si se instala normalmente, uno debe instalarla aproximadamente cada 20 días o cada mes. Entonces, se instala y la peluca dura aproximadamente, la vida útil de una peluca, puede ser un año, bien cuidado, o hasta un poquito más, pero damos un año. Si usted utiliza la peluca con otro, porque es que depende de los pegamentos, nosotros tenemos un pegamento, pues, que sacó María C, la empresa, y es un pegamento que dura muchísimo. Entonces, si se hace la instalación cada 15, 20 días, la peluca tiene más duración y el cabello más adelante, si tú lo quieres reutilizar, claro, para hacer otra, sí se puede, sí se puede, se puede re-quitar y volver a poner en otra base, porque el diseño de la malla son bases. Entonces, ahí se puede utilizar otra base y meterle el cabello de la misma peluca. Muchas gracias, María Isabel Usme. Ay, qué pena, mamá, que yo le había dicho que 15 minuticos y nos hemos perdido, pero es muy interesante el tema. Hola, Isabel. Pues, ella dijo que ella utiliza un pegamento muy fuerte, para ver cómo se lo quita, si no duele, si se lo quita con agua, cómo se lo quita. Hola, María Isabel. Bueno, el pegamento se retira con un removedor, solamente retira con un removedor que ablanda el pegamento y hay que dejarlo unos 10, 20 minuticos, o sea, que remoje y ahí se retira el pegamento. Digamos que cuando está pegado en el cabello, hay personas que se lo retiran así, entonces, claro, tiende a retirarse mucho la parte de adelante. Pero si se utiliza el pegamento, eso retira, eso disuelve mucho el pegamento, entonces, entonces, retira con una penillita, muy fácil. No tiene ningún problema, no daña el cabello ni nada, por el estilo. Gracias. Con gusto. Bueno, muchachos, yo creo que esta experiencia nos deja muchos aprendizajes, entre ellos que a veces desde nuestras propias necesidades podemos ver necesidades para otros, crear soluciones para otros. De hecho, muchos de los inventos y de las creaciones que se han dado, es porque primero la persona piensa, bueno, yo tengo esta dificultad, ¿cómo la resuelvo? Cuando encuentra una solución, piensa, esto le puede servir a otras personas. Entonces, ese es uno de los aprendizajes. ¿Alguno de ustedes que quiera mencionar otro aprendizaje con la experiencia que hoy nos comparten? Vamos a ver. De los que no han hablado o de los que ya han hablado, no hay problema. Bueno, mientras van pensando, eso es el ocurrirme en las clases, mamá, todo el tiempo, que casi no participan. Mientras van pensando, recordemos también que la forma de hacernos felices no es siempre ayudarnos a la vida, nosotros mismos, sino ayudar a otros. Mamá, yo quiero donar mi cabello y mi pregunta es, ¿debo ir hasta el lugar donde ustedes tienen para cortarme el cabello? ¿O yo puedo enviarlo, por ejemplo, por medio de un mensajero? ¿Cómo se hace también ese paso? Profe, pues, ya es como usted se sienta más cómodo. Si quiere, usted puede cortarlo o de pronto con su peluquera, pues, de confianza lo puede hacer. Si usted quiere, lo puede enviar o si dice, María, yo estoy ubicada en tal lado, entonces yo envío el mensajero. Y ya hacemos, pues, como lo que expliqué ahorita, la clase de la persona a la que se la vamos a fabricar. Y así es que se hace, pues, como usted se sienta como más tranquila o si quiere venir y nosotros lo cortamos también. No hay ningún problema por eso. Ah, bueno, señora. Le voy a hacer mucha publicidad con mis amigas de la Universidad de Antioquia. Yo también trabajo allá. Y sé que en muchas ocasiones quieren donarlo, pero no saben dónde. Entonces, ya los pondré también en contacto. Sebastián, ¿quiere hacer, por favor, el cierre de esos aprendizajes del día de hoy? Bueno, profesor, uno de los aprendizajes que entendí yo fue que el poder de la mente y de las emociones es muy fuerte porque no solo nos afecta en lo emocional, sino también en lo físico. Si, por ejemplo, a mí se me cae el cabello y yo sigo con la mala positividad, pues, el negativismo, perdón, se me puede seguir cayendo, se me va a caer más. Y entonces eso también ayuda porque uno no está pensando, o sea, uno está pensando en otras cosas, no le presta mucha atención al cabello y por eso te puede volver a crecer. Sí, Sebastián. Tiene toda la razón. Y esos son aspectos que logramos ver. El cabello lo vemos y vemos que es afectado, pero asimismo son afectados órganos internos que no vemos y que por andar con malos pensamientos, malas ideas, terminamos haciéndonos daño. Anderson, tiene la palabra. Sí, como dijo ahora la señora María, pues nos pondríamos en contacto con, yo creo que por medio de Mariana, para que... O por Instagram. O por Instagram, ajá, ya que ahora... Creo que ya le escribo por Instagram, que ya la sé cuál es, y ahí nos comunican acerca de los colores. Muchísimas gracias por su generosidad, muchas gracias. Mariana, también tienes la palabra, Mariana Palacio. Habla de que vaya. Profe. Sí, Mariana. Yo tengo una pregunta. Las pelucas en sí se pueden peinar como el pelo normal. Qué buena pregunta. Mariana, mira, sí, ellas se pueden peinar como quieran, para donde quieran, se pueden hacer colas, se pueden hacer dos trenzas, se pueden hacer una, o sea, todo se puede hacer porque es una peluca, se llama full lace, y es pelo a pelo, entonces es como si fuera sacada del cráneo. Entonces se hace el diseño así, pelo a pelo, entonces uno se puede peinar como quiera, como quiera. Qué bueno. Bueno, mamá, entonces ya para terminar, quisiera que usted le diera un mensaje a mis estudiantes. ¿Qué mensaje le daría frente a esto de tener sueños, de pensar en grandes ideas, y a veces uno piensa, no, pero eso es algo imposible de hacer? ¿Qué le recomendaría, qué consejo les da usted? Bueno, partiendo de lo que he vivido, de lo que he soñado, es muy importante uno poder tener sueños y poder realizarlos, partiendo del respeto con las otras personas y de ser muy, muy honesto. Yo creo que el éxito de lo que uno hace es lo que a uno le gusta, y más si viene acompañado de ayudar a otras personas, es muy importante. Yo lo que les digo es que sueñen muchísimo, que amen lo que quieren hacer, que se motive muchísimo, que sean muy juiciosos, que quieran ayudar a los demás, que con lo que hagan, sean policías, sean ingenieros, médicos, siempre busquen la manera de ayudar. Eso es muy importante. Entonces, todo eso viene acompañado del éxito y nada, es que ayuden muchísimo, yo creo que es lo más importante. Mamá, muchísimas gracias por habernos acompañado en la clase. De verdad que cuando Mariana nos decía, yo tengo una persona que podemos invitar a la clase porque es una persona exitosa, pues tenía toda la razón. A veces buscamos personas exitosas afuera, ¿cierto? Miramos famosos o personas con una gran cantidad de dinero y creemos que solo eso está asociado al éxito. Y resulta que a veces nos olvidamos de mirar al lado a quien tenemos ahí en la familia, que también puede llegar a enseñarnos mucho como usted el día de hoy. Mamá, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que quedamos sensibilizados con este proyecto que usted tiene y yo sé que van a llegar muchas donaciones para su empresa. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por el espacio, por invitarme y nada, la orden para lo que necesiten y a los niños, muchísimas gracias por las preguntas y por estar pendientes. Muchas gracias. No, a ustedes por escuchar a mi mamá y no. Como es de mamá, soñemos y todos solamente en las emociones. Así es. Bueno muchachos, ¿cómo les pareció esta sesión de hoy? ¿Quieren ustedes también traer a otro invitado o invitada? Cuéntenme. ¿Qué aprendieron? Yo aprendí como a tener más cuidado con mi cabello. Como que no todo en la vida es muy fácil, muchas personas también no están como, como les explico, como nosotros hay muchas personas que son muy malagradecidas con lo que tienen. Uno mira las otras personas, o sea, lo que uno no ve de las otras personas, o sea, lo que uno no ve de las otras personas, y uno dice, como que ver que las otras personas no tienen eso, y uno sí, como que pensar de ellas. Entiendo lo que quiere decir la María Angélica, y está asociado a que naturalizamos todo. O sea, para nosotros es normal tener cabello, para nosotros es normal poder respirar bien, tomar agua, pero hay personas que no tienen cabello, hay personas que no pueden respirar normal, hay personas que para consumir hasta agua tienen que introducirla por un tubito porque están con tubos, ¿cierto? En hospitales. Entonces, entonces, entiendo su idea, que a veces a nosotros todo nos parece como normal y que así es, y resulta que así no es para todos, hay personas que sufren mucho. ¿Valerie quiere agregar algo? ¿Valerie? Sí, profe, yo aprendí generosidad, más generosidad, humildad, aparte, a... Se le apagó el micrófono, Bateri. Ah, profe, yo aprendí generosidad, humildad... Se le vuelve a apagar. Bueno, alcanzamos a escuchar, Bateri, que lo que usted aprendió son dos valores importantes, la generosidad. Mire que aquí no estamos pensando en volver a unos millonarios, tener mucho plata y comprar cosas, sino que se está pensando es en ayudar a otros. Lógicamente, como empresa, pues también se hacen otro tipo de... Se ofrecen otro tipo de servicios, pues todos tenemos que sobrevivir y tenemos que tener para nuestras necesidades. Pero al mismo tiempo, se está pensando en, a la par, ir ayudando a otros. Y eso tiene que ver con generosidad. Muy bien, Valery. Valentina, había pedido la palabra. Eh, profe, que uno debe ser muy... O sea, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por ejemplo, en estos momentos no podemos salir. Y uno extraña salir con los amigos y eso. Entonces uno debe valorar las cosas que tiene. Valentina, qué buena su reflexión. Y con esa reflexión quiero terminar la clase de hoy e invitarlos a que consulten por una palabra. Ahora, solamente van a consultar eso. ¿Qué es resiliencia? ¿La habían escuchado antes? ¿Qué es resiliencia? Sí, profe, usted lo nombró. Sí, lo nombré, muy bien, Mariana. Pero entonces vamos a ver de qué se trata. Van a averiguar un poco porque en la próxima clase hablaremos y tendremos un video al respecto. Entonces escríbanlo por favor en su cuaderno. Resiliencia. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sin área, ¿qué quiere agregar? Prove, resiliencia no es como superar algo así. Sí, está asociado con eso, va por ahí. Por ejemplo, se dice que las personas que sufren de cáncer, cuando Juan nos hablaba de los pacientes oncológicos, son los pacientes que sufren de cáncer. Las quimioterapias son unas terapias en las que les aplican una cantidad de medicamentos tan pero tan fuertes que produce la muerte de muchas células, entre ellas algunas del cabello. Por eso es que el cabello termina cayéndose y las personas quedan, pues por ese tiempo en el que se hace la quimioterapia, sin cabello. Entonces se dice, las personas que sufren cáncer son personas que deben tener mucha resiliencia. Entonces, va por ese lado Mariana, muy bien. Mariana Palacio pidió la palabra. Profe, eso no va como por la palabra resistir. Está asociado, va por ahí, muy bien. Ustedes sí tienen algunas ideas. Pero, disculpen, traten de averiguar de qué se trata. Si yo quiero ser resiliente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo poder aumentar la resiliencia? Si ahorita en la pandemia todos estamos siendo resilientes o de pronto no, para que cuando vuelvan a utilizar esa palabra usted ya sepa perfectamente el significado. Naren Samir, tiene la palabra. Profe, resiliencia no significa, pues, que uno debe resistir ante las adversidades. Sí, va por ahí, tiene que ver con resistir adversidades, pero entonces, esa resistencia a la adversidad, ¿cómo se hace? Yo la puedo hacer de varias formas. Una, por ejemplo, llorando todos los días, pensando en que me voy a morir porque tengo cáncer. Sí, cierto, una persona con cáncer podría decir eso. O podría decir, no, voy a aprovechar los últimos días que me quedan de vida, no sé cuánto voy a vivir. Hay personas que cuando les dicen que tienen cáncer, el médico hasta les dice, les queda tanto tiempo de vida. Y mentiras, se equivocan, porque la actitud de la persona fue tan positiva, lo asumió tan bien, que la persona supera la enfermedad. Entonces, ni siquiera los médicos realmente pueden decir cuánto va a durar una persona, porque eso también depende de la manera como nosotros asumamos lo malo que nos pasa. Sí, Valentina, tiene la palabra. Profe, yo tengo un familiar que tiene cáncer, pero él se ha puesto muy triste, muy... Él no quiere ni pararse de la cama. Ay, qué triste. Y muchachos, sí, también uno tiene que entender esas situaciones, ¿cierto? Y como familia debemos apoyar. Y apoyar no es ir a decir, ánimo, aparece de la cama, como así, ¿no? Asúmalo de otra manera. No, porque cada persona también vive su situación. Es también ponerse en los zapatos del otro. Por eso es que vamos a averiguar por la palabra resiliencia. Porque en teoría parece ser muy fácil, pero en la realidad puede llegar a convertirse en algo muy difícil de cumplir, ¿sí? Valeria, ¿qué quiere agregar? Profe, que yo creo que resiliencia. Resiliencia. ¿Cómo? Resiliencia. Es una palabra un poco difícil. Bueno, ¿qué es superar las cosas traumáticas, cosas así que le pasan a uno? ¿Como la muerte de un ser querido o así? Esa es una de las cosas que se tienen que superar en la vida y que nunca nos preparamos para eso. Yo les cuento, creo que ya les he contado que mi mamá murió de cáncer, de seño, y fue algo supármamente difícil de superar. De hecho, si me hacen preguntas o me ayudan a recordar cosas de ella, pues yo vuelvo y me pongo a llorar, porque es una situación muy difícil de superar, ¿sí? Por eso les digo que cuando una persona está así enferma, pues uno a veces quisiera ayudar, pero uno no sabe cómo. Entonces vamos a averiguar cómo se puede mejorar y adquirir un poco de mayor resiliencia. Ahorita en la pandemia todos nos pusimos muy mal, pero tuvimos que sacar a veces energía y ánimo de donde no teníamos. Claro que sí, Valeria, bien pueda dígale a su mamá que nos dé su opinión también. Valeria, todavía no escuchamos. Profesor, creo que tiene un problema con el micrófono, no sé. Ay, qué pesar. Profesor. Sí, permítame un momentico, Naren. Valeria, si quiere, pueden escribir en el chat, ¿vale? Sí, dígame, Naren. ¿Naren? Profesor, Valeria dijo que la mamá quiere opinar algo. Sí, por eso le había dado la palabra, pero como tiene dificultades con el micrófono, le propuse que escribiera, pues, en el chat. Naren también quería hablar, pero parece que no se le activó el micrófono. Bueno, ya para terminar, niños, la idea entonces es que averiguemos sobre la resiliencia, de qué se trata, cómo puedo adquirirla, adquirirla, si es que uno puede aprender a ser resiliente, cuando no es resiliente. Y la próxima clase de charla la demos al respecto. También queda abierta la posibilidad que ustedes, si desean, inviten a otra persona exitosa, ya sea de su familia, conocidos, alguno de sus padres, que nos quiera contar sobre las experiencias de vida que hacen que estén asociadas precisamente a esto de la resiliencia. Si así lo desean, me pueden escribir por el chat y coordinamos la fecha para que pueda asistir. Me encantó toda la sesión del día de hoy. Nuevamente, Mariana, muchas gracias por el contacto. Por favor, nuevamente, dígale a su mamá que quedamos muy agradecidos con ella y que, pues, fue una oportunidad muy chévere de aprender sobre la vida de otros. Mariana, dígame eso. La verdad, muy feliz por el poder que ustedes se estén un poco informados con esa mancha que hace mi mamá y no. Gracias. Gracias, Mariana. Valery dice, mi mamá murió de cáncer. Ah, bueno, la mamá de Valery nos cuenta que la mamá de ella murió de cáncer. Ella, al principio, tiene una actitud positiva de salir adelante, asumió su enfermedad como una guerrera, pero el cáncer volvió y la derrotó y ella se dio por vencida y murió. Es cierto, a mi mamá le pasó algo similar. Entonces, a veces, por más buena actitud que exista, pues, hay enfermedades que son muy agresivas y el cáncer, infortunadamente, es una de ellas. Entonces, llega un punto en el que ya el cuerpo no es capaz de luchar contra tanto. Y la verdad, muchachos, es que cuando uno tiene que ver a algún familiar padeciendo dolores muy fuertes, pues, uno también se cuestiona si realmente vale la pena que la persona siga viva, pero siga sufriendo tanto, ¿sí? Entonces, son situaciones que uno tiene que aprender a superar, porque son muy duras, muy duras. Gracias a la mamá de Valeria por también compartirnos su situación y supongo que todavía le duele mucho hablar del té. Valeria, ¿quería decir algo que activó micrófono? No, profe. Ok. Bueno, muchachos, vamos a dejar la clase hasta ahí. Nos extendimos unos minuticos de más, pero es que siempre las conversaciones son bien interesantes. Les deseo a todos un feliz día. Recuerden que estoy atenta por si tienen preguntas de la unidad de ciencias y les estaré contando respecto a la reunión de la otra semana. Mañana inicia la entrega de paquetes alimentarios del PAE para que, por favor, estén pendientes. Yo ahorita vuelvo a recordarles. Mañana y el viernes. Y los suplentes, estaba mal la fecha, no es el 24, sino el 14, o sea, el lunes. Entonces, repito, jueves y viernes entrega de PAE según la lista y el horario. Y el lunes para los suplentes. Les deseo a todos un lindo día. Cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, profe. Chao, cuídense mucho. Chao. Chao, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe.